Y me voy a permitir darle la palabra a la diputada Vanessa del Castillo para que nos dé su punto de vista desde el Congreso. ¿Cómo estás, Vana? Tienes la palabra. Hola, Beca. Muchísimas gracias por la invitación. Saludo con mucho gusto a todos los panelistas, a nuestra secretaria Citlaly y, por supuesto, a nuestro presidente de la Comisión de Energía, al diputado Manuel Rodríguez. Muchas gracias. Saludo a todos y a todas las que nos están siguiendo por este medio. Nosotros, un poco para contextualizar, recordemos que la electricidad, pues, no era de nosotros y Lázaro Cárdenas crea la CFE en 1937, pero no es hasta el 27 de septiembre de 1960 que el presidente Adolfo López Mateos busca aumentar el nivel de electrificación. Y es que ese día, pues, se nacionaliza, poniéndole el nombre como la mexicanización de la electricidad. Entonces, ¿en qué consistía? Pues, reformar el artículo 27, donde marcaba que no se iban a otorgar concesiones a particulares. En esa época, pues, había dos grandes empresas. Una de ellas era American Foreign Empowered Co. y Luz y Fuerza Motriz. A partir de ellos, bueno, pues, está un gran sindicato, que es el Sindicato Mexicano de Electricistas, en el cual, pues, ellos también se tiene más fuerza justamente en lo que es en la parte del centro y que ellos empiezan a trabajar en distribución de esta, pues, de este recurso, ¿no? A partir de Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, más adelante, pues, en toda esta etapa de privatizaciones, pues, se da un gran golpe a la nación y, sobre todo, este golpe hacia, este, un golpe que es, obviamente, a este gran sindicato que es un sindicato muy combativo, de mucha lucha, que fue el día 10, perdón, 11 de octubre del 2009, en el cual, pues, en ese entonces, el Espurio Calderón, pues, hace un decreto de extinción a este gran, a esta gran compañía que era, pues, Luz y Fuerza del Centro, ¿verdad? En ese caminar, pues, hay varias duchas para la defensa, pero es justamente ahí donde empieza este proceso de privatización de la industria eléctrica en nuestro país y en el 2013 se hace esta reforma para, pues, dar, dotar a varias empresas de particulares, este, para, para tener el control de la, de la electricidad. Hoy en día ellos son los que tienen la mayor parte de la electricidad y lo que nosotros proponemos, que proponen, más bien, nuestro presidente, a través de la iniciativa que envía a la Cámara de Diputados, es justamente tener una competencia más, pues, equitativa, ¿verdad? En la cual nuestra empresa pueda tener el 56% de la, del control, 54% del control de la energía y ellos el 46%. Estamos hablando que, que las centrales eléctricas, 443 pertenecen a los privados y 191 son públicas. Ellos están mencionando mucho este tema de las energías limpias. Sin embargo, en nuestro país, como en muchos otros países, nadie tiene al 100% las energías limpias. Eso es algo que ellos están tratando de mencionar, de que la CFE contamina. Algo que, nada más regresarme un poquito, justamente cuando se hace este decreto de extinción de luz y fuerza del centro, algo que mencionaban es que la CFE era la compañía, la gran empresa productora de electricidad, ¿verdad? Y que la C, y que luz y fuerza del centro, pues, ya tenía en números rojos la compañía. Por lo tanto, era necesaria la extinción. Bueno, hoy en día esas mismas voces que están diciendo que esta, esta reforma no puede, no puede avanzar porque hoy la CFE contamina y tiene números rojos, ¿verdad? No, nosotros decimos, sí es una gran compañía que puede competir. Sin embargo, con esta reforma que se hizo en el 2013, llevo, está llevando a nuestra gran compañía a que quiebre, a que rompa. ¿Por qué? Porque mientras en Telmex, ¿no? Que también era una industria mexicana, cuando la adquiere los particulares, hace que los otros particulares, ¿cómo se dice? Inviertan en todo lo que tiene que ver en, ¿cómo se llama? En infraestructura. No así en la CFE. En la CFE, todo lo que tiene que ver con infraestructura la paga CFE, pero al final la termina pagando, pues, el público en general. Así es que cuando ellos tienen sus, en sus dichos, ¿verdad? Que nos, que quieren buscar las energías limpias, pues al final del día, pues nosotros y en ningún otro país, como estaba mencionando, tienen al 100% la distribución de energías limpias. ¿Por qué? Porque hoy puede llover, perdón, hoy puede hacer aire, ¿verdad? Y tenemos, pues, aire para generar electricidad. Sin embargo, si hoy llueve y se cierra el cielo, pues no vamos a tener, por ejemplo, para lograr tener energía solar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer uso de energías fósiles y es ahí donde nuestra electricidad es abastecida a través del ciclo combinado y eso es aproximadamente un 39%. La energía, por ejemplo, eólica tiene, abastece solamente el 9%. Esta es otra de las cosas que justamente estas empresas lo que buscaron era regionalizar la electricidad. Entonces, ellos, cuando abastecen con energías limpias, lo que hacen es que no se las dan, no cubren en todas las comunidades. Justamente van a donde hay quien pueda pagar, ¿verdad? Y CFE, él va a todas las comunidades buscando la electrificación para un uso que es totalmente básico. Por eso es que con este proyecto de reforma que se está impulsando, uno de los compromisos para buscar las energías limpias es respetar este acuerdo de París, ¿verdad? México se ha comprometido en generar energía limpia en un 35% para el 2024 y con el 43% para el 2030. Obviamente, tenemos que ir invirtiendo y recuperando el control de la energía por una manera de soberanía y de seguridad nacional. Creo que ya me pasé, ¿verdad? Bueno, gracias. Muchas gracias, Vane, por esta introducción y este panorama general. Pues muy bueno porque nos da pauta a poder ir entrando, ¿no? Como en la temática con este arrastro histórico que tú nos brindas.